¿En algún momento te ha sucedido que te has dado cuenta de que tu iPhone está desactivado? Esto es algo que puede ocurrir cuando intentas varias veces ingresar una contraseña que es errónea dentro del dispositivo. Ahora te enseñaremos cómo librarte de este molesto problema. Comenzaremos abriendo la aplicación Rayboot. Primero haremos clic en empezar. Y luego haremos clic en empezar reparación avanzada. Antes de iniciar la reparación, asegúrate de tener tu dispositivo conectado al ordenador a través de un cable USB. Durante todo este proceso no vayas a desconectar el dispositivo. Una vez conectado tu dispositivo al ordenador, aparecerá una ventana de diálogo indicándote qué botones debes presionar para este procedimiento. Estos botones van a variar de acuerdo a tu dispositivo. Cuando presiones estos botones específicos, tu dispositivo se reiniciará e iniciará el proceso de reparación profunda. Para ello, Rayboot descargará el firmware correspondiente y lo instalará. Como esta es una reparación del tipo profunda, será un proceso que tomará varios minutos en completarse. Podrás visualizar el avance de este proceso a través de barras de carga que se presentarán en la pantalla del dispositivo. Te darás cuenta de que la reparación ha finalizado cuando tu dispositivo se reinicie. Como parte del reinicio de tu dispositivo, se instalará nuevamente el sistema iOS. Este nuevo proceso tomará también algunos minutos. Sé paciente. Una vez finalizada esta pantalla de carga, tu dispositivo se iniciará con completa normalidad. Ahora podrás empezar a realizar las configuraciones básicas de tu dispositivo. Desde la zona Wi-Fi hasta país, región e idioma. Una vez realizadas las configuraciones básicas, tu dispositivo procederá a activarse. Recuerda que el proceso de activación tarda algunos minutos. Ahora podrás configurar tus opciones de seguridad, como ID de Apple, contraseñas, huella y localización. Y listo. Ahora podrás utilizar tu dispositivo con completa normalidad. Para más información de este y otros productos, visita nuestra página tenorshare.es